Sin incidentes lamentables, reportó el coordinador de protección civil de Ciudad Fernández, Andrés Isai Arellano Sánchez. Solamente se atendió un incendio de pasizal en la colonia Gama, el cual fue sofocado por bomberos de Río Verde. Sí, efectivamente, todo lo que fueron los eventos decembrinos, fue saldo blanco, no tuvimos ningún accidente en lo que fue del municipio de aquí de Ciudad Fernández. Así como los sectores, los sectores aledaños de este municipio, así fue también el saldo blanco, el operativo Cuetón. Solo se presentó un incendio en la colonia Gama, que fue atendido por bomberos de Río Verde. Anunció que en las próximas semanas estará entrevistándose con los directores de las escuelas, con la finalidad de brindar capacitación de cómo actuar ante cualquier contingencia o emergencia. Nada más esperamos que se establezcan bien las escuelas, que inicien bien los horarios de clases, para darle seguimiento a las capacitaciones en base a los planes de protección civil que deben de llevar a cabo. Entonces, pues bueno, ahí estamos al pendiente por parte de protección civil de aquí de Ciudad Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!